Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para programar en Arduino os tenéis que instalar el ID de Arduino, que lo buscáis, lo descargáis. Tengo 3.000 vídeos. Tengo vídeos donde salgo pelado, gordo, de muchos vídeos, haciendo muchas cosas. Todas legales. Y tengo un vídeo explicando cómo se instala el entorno de desarrollo de Arduino, pero no es en Guadaline. Yo supongo que tendréis Windows, ¿vale? Enchufo al Arduino, me sale esto y me debe salir el último programa que tengo abierto. Por ahora, yo ya expliqué en la otra clase más o menos cómo va. No os tenéis que aprender nada. O sea, no os enrolléis. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué escribís esto? Bueno, ya lo entenderé. Que también tenéis cierta obsesión más sana en aprender las cosas antes de tiempo. No, venga, ya está. Esto que hay que poner aquí. ¿Qué hay que poner? Const in... Es que no sé si meter... No, mira. Yo ya voy a suponer que soy inteligente y soy mayor. Sensor pin igual a cero. ¿Por qué? Porque lo he conectado al a cero. Yo puedo poner sensor pin al que yo quiera. Y luego in valor. Que va a ser el valor que me dé. Que no sé qué valor me va a dar. Esto que voy a poner aquí, que pone serial.begin9600. Es que yo no tengo ninguna pantalla donde ve el resultado que da, la lectura que da el aparato que yo conecte. Entonces hay una cosa que se llama puerto serie que me lo da. Me da una pantallita y allí veo el número que yo quiera mandar. ¿Vale? Y os parece que está ahí en el cine. Ahora, ¿cómo ha leído el valor del sensor? El valor es igual a... Lectura analógica... De... El pin del sensor. No te ríes que estoy grabando esa excusa. ¿Vale? Y ahí guardo el valor. Y lo único que tengo que hacer es... Serial.println... Valor. Ya está. Solo eso, digo solo eso. Le puedo poner una pausa porque si no va ahí muy rápido. ¿Cómo se ponía la pausa? Del delay, ¿no? Voy a poner que cada segundo mande el valor. Ya está, ya está. Poner puerto serie activo. Recoger el valor del sensor. Y imprimirlo. Lo voy a grabar. Y yo no sé si va a funcionar. Ya os digo. Yo no sé si va a funcionar. Le doy aquí a upload. ¿Cómo es? Ahora sí me ha entendido. No, tres sol no. Pero upload sí. Upload. Tres sol. Si lo digo bien, ¿no? Lo estoy subiendo. ¿Y ahora cómo veo lo que sale del puerto serie? Pues no me acuerdo. Aquí, aquí. Serial plotter, serial monitor. Serial monitor. ¿Veis? Cuatrocientos cuarenta y cinco. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuatrocientos cuarenta y cinco no ha salido. ¿Vale? Ha salido un cuatro. Se ha quedado parado y ha salido el cuarenta y cinco. Bueno, pues eso es el valor que me mide de la temperatura. ¿La temperatura es cuarenta y tres? No, pero hoy yo solo quiero que salga un numerito ahí. Porque cada dispositivo tiene una fórmula distinta. ¿Vale? Entonces, ya la semana que viene, tranquilo, por la tarde, veremos qué fórmula tiene cada uno. Pero yo solo quiero esto. ¿Lo hago otra vez? No, no lo hago otra vez. Dejo el código y explico lo que he hecho al final. Lo subí, lo verificáis, que os tiene que decir... El código está bien, tranquilo. Lo subí y os da un valor. Está bien. Yo sé que funciona porque me da un número. Nada más. Todavía no he hecho nada. Bueno, si he hecho algo, lo he conectado. Y solo me queda un paso. ¿Vale? ¿Cómo se aprende a programar? Programando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Ok? Por ahora no hay nada raro del lenguaje de programación. Todos son comandos a, a, ¿cómo es? Así, como son. ¿Vale? Esto es así porque es así. ¿Por qué es así? Porque hay alguien que ha inventado el programa y ha dicho que es así. Yo no tengo que preguntarme y por qué esto es así y por qué no es de otra manera. Tú escribes y te sale, ¿no? Pues ya está. Yo no tengo que saber más nada. Ni quiero. Lectura analógica del pin del acero. Me lo meten en valor. Lo imprimo en la pantalla y se acabó. Lo que no quiero es... Shut the yn... ... ... ... Y